Yo creo que el gobierno de España se está portando muy bien con Valencia, independientemente de lo que quieran interpretar unos u otros, independientemente de que le da la espalda o no le da la espalda, yo tengo que decir con pleno convencimiento y con justicia que el gobierno de España le ha dado a Valencia casi 40.000 millones de pesetas, perdón, de euros, 40.000 millones de euros, 40.000 millones de euros. ¿Para qué? Pues para hacer frente a la situación financiera que tenía. Es que si no hubiera dado primero esos 40.000 millones de euros, no podríamos haber hecho nada para pago a proveedores, a no proveedores, el FLA, el no FLA, no sé qué, a quitar los intereses. Esto es dinero que también hay que contar.